Desde una edad muy temprana yo siempre he tenido como la inquietud de ayudar al planeta, ¿sabes? Yo veo que el problema del sobrecalentamiento global es una de las cosas que más nos afectan como sociedad, pero realmente la gente se queja y nunca hace nada. Entonces yo siempre quise ser esa persona que tomara las riendas y quisiera hacer algo por el planeta y así poder crear conciencia, dejar una marca, ¿sabes? Y poder ayudar a este mundo que tanto lo necesita en realidad. Empecé aproximadamente a la edad de los 14 años, ahora sí que como con un sueño, ¿no? Fue ahí cuando precisamente en el bachillerato Cervantes, Loma Bonita, una de las materias llamada taller de proyecto de ciencias, comencé con esta inquietud de yo querer poder quitar el CO2 del aire, ¿no? Entonces empecé desde los 14 años, tenemos ya prácticamente otros 4 años de desarrollo. Desde experimentación, primero quería ponerlo en los escapes de los coches, luego dije, no, pues es que la contaminación no solo es en los carros, ¿verdad? Principalmente ocurre en las ciudades, en nuestras casas, hasta cuando prendemos la estufa, o sea, ocurre en todos lados, en todos lados nosotros emitimos dióxido de carbono. Dije, debe haber alguna forma de hacer algo por el planeta contra el dióxido de carbono. Entonces yo veía que había cosas muy interesantes, o sea, proyectos muy teóricos y muy interesantes, pero ese era el problema, que se quedaban solamente en teoría. Entonces yo quise hacer algo más práctico, algo más viable, que se pudiera llevar a la acción más fácil. Hemos desarrollado el primer filtro solar capaz de absorber más CO2 que 20 árboles al día. Funciona gracias a un compuesto químico que nosotros hemos diseñado, el cual puede retener el dióxido de carbono que atraviesa estas pequeñas esférulas que se ven en las ventanillas, y al momento en que el CO2 toca este compuesto, se reacciona y se convierte en carbonato de calcio. Entonces es un compuesto sumamente abundante que podemos reutilizar en el medio ambiente, ¿no? Este es uno de los prototipos más pequeños, solo puede ser lo de 20 árboles, pero con un prototipo de unos 10 kilogramos podrían ser incluso 200 árboles los que purifiquen desde ciudades hasta empresas. El objetivo principal es que este filtro pueda estar, ahora sí que en todos los lugares donde la gente contamine, ¿no? Ese es mi objetivo, que mi filtro esté en los semáforos, en las ciudades, en los parques, en las casas, en todos lados, y así poder en realidad, ahora sí que ayudar al medio ambiente. No pido que se sustituyan los árboles, en realidad sabemos todos los beneficios, pero yo creo que el planeta ya no nos puede solventar más y es momento de tomar acción. Yo con el sueño mandé mi postulación, de mi solución, buscaban ideas de impacto social y yo creo que no hay nada que pueda impactar más realmente a la sociedad y cambiar la historia, como su nombre lo dice. Entonces yo con toda la fe lo mandé y casualmente estábamos saliendo de una de las conferencias que teníamos ese día y recibí la llamada de History Channel y para mí fue increíble, fue increíble. Este, para confirmarme que habíamos sido seleccionados como uno de los diez finalistas, entonces ahora estamos dando todo para poder quedar entre los primeros cinco y de ahí pasar a la noche de gala donde se van a premiar a los mejores tres. Yo quiero invitar a todos a que voten por mi idea, por mi proyecto en el concurso de Una Idea para Cambiar la Historia de History Channel ingresando a tuhistory.com barra unaidea, seleccionan el filtro solar absorberdor de dióxido de carbono, le pican en votar, les va a aparecer un pequeño código de captcha, escriben lo que les sale en la imagen y podrán votar sin ningún problema. Entonces juntos me podrán ayudar a cambiar la historia.